Domingo treinta del tiempo ordinario, del Evangelio de Mateo veintidós treinta y cuatro cuarenta. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron un grupo y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Los rabinos de Israel contaban en la Torá, en la ley, hasta 248 preceptos y 365 prohibiciones. O sea, un total de 613 mandamientos. De ahí que, para poner a prueba a Jesús, uno de los fariseos le hace la pregunta, de todos los mandamientos que tenemos, todos ellos importantes, muy importantes mandamientos, todos emanan de la ley de Moisés. Pero de los 613 mandamientos, dinos, Maestro, ¿cuál es el más importante? Y la respuesta de Jesús no es nueva. Constantemente sus palabras van en la misma línea. Perdón a los enemigos, no insultar, no juzgar, ser como niños. Es decir, que el amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. Jesús unifica dos preceptos que en la ley se hallaban separados, el amor a Dios y el amor al prójimo. En el tiempo de Jesús ya se habían unido. Y Jesús se pronuncia por la necesidad de mantenerlos así. San Juan, el discípulo más cercano a Jesús, nos escribe en las cartas, quien dice que ama a Dios y no respeta al hermano, es un mentiroso. No es posible tener una buena relación con Dios si nuestra relación con los demás no es igualmente buena. De la misma manera, es falso enaltecer al Dios y luego despreciar, maltratar o ignorar al hermano. Amar a Dios y amar al prójimo son dos caras de una misma moneda, dos actitudes necesarias del discípulo de Jesús. Para que una moneda sea auténtica debe tener grabadas las dos caras. Si falta una, la moneda no tendrá valor. Será un ejemplar raro, de colección, con defectos, pero no estará en uso. Hoy es el momento de reflexionar sobre nuestras actitudes hacia quienes están a nuestro alrededor. Si no hay respeto, si no hay perdón, si no hay paz, o dicho de otra manera, si tu palabra es la violencia, si tu actitud es la venganza, la extorsión o el desprecio a otros, de poco sirve rezar o llevar un rosario o medalla colgados al cuello, o tener la imagen del crucificado en tu móvil o llevarlo en la cartera. Nos lo ha enseñado Jesús, Padre que estás en el cielo, venga a tu reino. Perdona como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdónales porque no saben lo que hacen. Lo sabíamos, pero hoy resuena más intensamente. Toda la ley se resume en dos. Amar a Dios con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.